Lo prometido es deuda, ahora hablemos de economía y para eso invitamos a nuestro asesor económico, nuestro coach en estos asuntos, el señor Diego Sosa. Mr. Diego, en vivo desde Alemania, te saludo, buenos días. Muy buenos días, Gustav Morgan, te iríamos por aquí. Hola, Adis, qué gusto, hoy contigo, dejaste a Pablo, ¿dónde dejaste a Pablo? En su casa, está ahí en el mismo sitio, tu otro contenido para hoy. Con LiberHats, como dicen por ahí. Tú y Pablo se entienden muy bien, pero conmigo todos los cariños también, igual. Así que quiero comenzar preguntándote, ayúdanos a entender el escenario dominicano desde el punto de vista de la economía en este momento. Esta semana todo se ha ido moviendo muy rápido, informes internacionales que dicen que República Dominicana tendrá un crecimiento cero, los demás países todavía peor, el petróleo por el piso, háblanos de esto y cómo influye en el escenario dominicano que ya venía criticándose, es un país muy endeudado. Mira qué bien, qué interesante este tema que había quedado la semana pasada con Pablo, porque veníamos construyendo ese futuro de cada uno y para eso hay que entender lo macro también, lo que ha estado pasando a nivel macro y ver esto de, por ejemplo, el petróleo y todo eso. Bueno, te comparto mi pantalla para que veamos una presentación que tengo preparada y así podemos ir caminando en ese sentido. Ok, ¿estás viendo mi pantalla? Ahí veo una foto de tu perfil. Ahora ya pasó, sí, tengo tu pantalla ahí. Perfecto. Entonces, mire, el escenario dominicano quedamos el otro día en que tendremos más deuda, más déficit y menos recaudación. ¿Qué significa esto? Bueno, mundialmente se está hablando de mucha recesión, se está hablando de problemas económicos y vemos como a República Dominicana le están diciendo Óyeme, pero tú estás bien. Vamos a desmenuzar esto un poco o bastante, ya que tenemos hoy bastante tiempo. Me dejaron como si fuera una entrevista, por suerte, pues rogándole que me dieran tiempo. Así que veamos un poquito esto en números. La Cepal dijo ayer que todo el mundo va a estar mal, que es una recesión peor que del 1914, pero la República Dominicana no sufrirá. Son cosas que no se entienden, pero naturalmente República Dominicana, cada país es un mundo y República Dominicana es un mundo extra. Si vemos aquí, dice que la región tendrá 30 millones más de personas con problemas de pobreza, sin embargo, la República Dominicana no sufrirá. Pero eso, vamos a ver por qué. Y para eso yo citaría a un autor que me encanta, se llama Nassim Nicolás Taleb, y él tiene un libro que se llama El Antifrágil. El Antifrágil, él lo divide, para que lo entendamos, y ahí vamos un poco a entrar bien en materia, él divide en frágil, robusto y antifrágil. Entonces, no es lo mismo robusto que antifrágil. Frágil, por ejemplo, un restaurante que empieza o que tiene poco tiempo, es frágil. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pueda pasar, puede quebrar. Eso lo tendríamos con países como, por ejemplo, Grecia en estos momentos, que está frágil porque ha pasado por un problema económico hace poco tiempo, etc. Luego están los robustos, diríamos Estados Unidos. Estados Unidos es un país robusto porque imprime su propio dinero, porque tiene un poder de deuda, por todo eso. ¿Estaría República Dominicana entre los robustos? Parece que sí, porque tanto la Cepal, como el FMI, como el FMI, como el FMI, ponen a República Dominicana como que no va a tener problemas. Digamos, no va a tener el crecimiento que se esperaba, que ya es, como quien dice, una reducción, pero no va a tener un negativo, según esos organismos internacionales, basados en informaciones que da la República Dominicana. Claro está, porque ellos no son los que hacen las informaciones. Entonces, países robustos, como diríamos, estarían esos que mencioné. Y antifrágil es aquellos países, en este caso, o aquellos negocios que se aprovechan o que le sacan provecho a la problemática que existe. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, un restaurante, diríamos, relativamente nuevo, es frágil. Un restaurante con un cierto tiempo de esos que han pasado varias crisis sería robusto. Pero el sistema de restaurantes, por decir, una plaza de comidas en un centro comercial, es antifrágil, porque se va uno y viene otro. Pero, ¿qué pasa con los países? Diríamos que la Unión Europea es antifrágil o es robusta. No lo sabemos todavía, pero, por ejemplo, vemos cómo China, además de robusta, es antifrágil porque China se va a aprovechar, se está aprovechando de esta ocasión. Porque ellos tienen un sistema, no solamente económico, sino un sistema comunista que le dijo a la gente, quédese en su casa, quédese en su casa, yo le llevo la comida, no se preocupe, quédese en su casa y si no se queda en la casa lo desaparecemos. Y de esa forma lograron comenzar a producir ya, después de tres meses, comenzar a producir y se van a aprovechar, van a ser los grandes ganadores dentro de este gran problema. ¿República Dominicana es antifrágil? No creo que salga beneficiada. Y ahí, le dejo esa tareita a los que quieren aprender bien de esto, para que sepan lo de frágil, antifrágil y robusto. ¿República Dominicana será el único país que evitará la recesión económica en América Latina y el Caribe? Eso dice el Banco Mundial. A propósito de eso, te quiero interrumpir ahí un poco, porque nosotros somos un país en los últimos años que se ríe de haber sacado de la pobreza a una cantidad importante de gente. Eso, disminuir los ingresos, entrar en menos recaudación y un déficit, haría que gente vuelva a esa pobreza de donde salió. ¿Cómo se lee la práctica? Adís, la verdad es que en República Dominicana cada mes se saca a la gente de la pobreza, porque es una dádiva para que pase, o sea, para que tenga el ingreso suficiente para estar por encima del ingreso que dice, a partir de ahí tú estás en la pobreza extrema. Pero ¿qué pasa el mes que no puedes recibirlo? Realmente no se ha sacado a casi nadie de la pobreza porque no se le ha dado un empleo que realmente no sea frágil. No se le ha dado un ingreso que no sea frágil. No se le ha ayudado a tener un ingreso con un negocio, con lo que sea, sino que simplemente se le da un volumen de dinero para que si hacían falta que usted tuviera 200 dólares en el mes y lo que tiene son 180, bueno, le damos algo para que pase los 200. ¿Su economía no es autónoma? No es cierto que salieron de la pobreza. Salían de la pobreza mes a mes. Pero el día que se le deje dar esa dádiva, y por eso el problema de que en las elecciones, que bueno, que te voy a quitar la tarjeta de solidaridad si no votas por mí, bueno, que yo sé quién votó por mí, quién no votó por mí, bueno, que si no ganamos nosotros pierdes. Por eso mismo, porque la gente sigue en la pobreza cada mes a menos que le den esa dádiva. ¿Me di a entender? Sí, perfectamente, perfectamente. Tienen una economía dependiente del Estado, no autónoma. Sí, que es lo mismo que pasó en muchos países de estos socialistas, que era solamente el día a día, el mes a mes, pero el día que no se le puede dar, se acabó ese milagro económico, que lo vamos a analizar en lo que viene ahora, porque quiero que veas bien para ver si es verdad todo esto que están diciendo. El Banco de España estima una contracción de 6.6% al 13% en su país en el 2020. El BBVA dice que será el 8% en España. El Producto Interno Bruto de Australia se va a contraer en un 10%. Entonces, ¿es verdad todo esto? Mira el petróleo, el petróleo llegó a estar en menos 38 dólares el petróleo ligero de Texas, que naturalmente hay que verlo todo esto. El petróleo ligero de Texas es de entrega en mayo, que es lo que se está hablando ahora, el de entrega en junio, el de entrega en agosto y los siguientes tienen otro precio. Pero este llegó a estar en ese precio porque la economía del mundo está parada, los aviones no vuelan, los barcos de cruceros no andan, las industrias no andan, o sea, no se está con el combustible. Y eso hace que las refinerías estén con suficiente petróleo, no pueden seguir refinando y naturalmente no hay donde meter el petróleo. Cerrar los pozos petroleros, o sea, tapar un pozo petrolero conlleva demasiado. Quiero que entendamos que los que están perdiendo dinero con este petróleo a ese precio no son las refinerías, ni son tampoco los productores de petróleo, son los agentes financieros que compraron petróleo, apostaron a comprar petróleo a un precio para venderlo a otro precio, y ahora no tienen a quién venderse y tienen que irlo a recoger al centro de Estados Unidos, donde no hay ni siquiera una embarcación, o sea, que eso tiene que ser producido ahí mismo, y no hay donde meterlo, los camiones están llenos de combustible ya procesado, no hay donde procesar más combustible, ese es el problema. Es un tema bastante complejo, cuando vemos el petróleo de Texas ya hoy está en 11.48, y el Brent, que es el del norte de Europa, el petróleo de Europa, en el norte de Europa, sí ha bajado bastante en los últimos dos días, pero sigue, es el punto más bajo que ha estado, en 17 dólares. Diego, países como el nuestro, ¿pueden aprovecharse de esa rebaja en el petróleo, o igualmente eso significa para nosotros también un desbalance, un desequilibrio? ¿O podremos beneficiarnos de eso? No, no nos podemos beneficiar porque este es el petróleo de entrega en mayo, yo no sé si República Dominicana ya compró, República Dominicana no tiene la capacidad de poder producir, de poder refinar mucho más petróleo, o sea, estos precios ya era, o sea, el que no compró en ese momento, ya República Dominicana no puede comprar ahora, porque no tiene cómo procesar todo ese petróleo, es un petróleo que no es a futuro, es a mayo, ya es el próximo del 3, ya tiene que irlo a buscar, etc. No es tan fácil así como mucha gente cree que, ah, el petróleo bajó, ya nosotros nos baja. Si nos podemos aprovechar, nos va a aprovechar, naturalmente, que el petróleo de junio sí está bajando, y el petróleo de agosto sí está bajando. Tenemos que aprovecharnos y comprar ahora, pero ¿con qué dinero? ¿Tenemos el dinero para nosotros comprar desde ahora? ¿Tenemos para esa factura petrolera? La factura petrolera de este año va a ser bien bajita, pero los ingresos por petróleo va a ser bien bajito. Además, República Dominicana tiene sus vehículos andando o están parados. ¿Están los camiones andando o están parados? ¿Necesitamos tanto petróleo o no lo necesitamos? Ahí está todo. Diego, ¿cómo impacta el presupuesto de un país en momentos como este, en que tenemos menos recaudación, el hecho de tener que subsidiar a gran parte de la población? Vemos al Estado entregando ahora un subsidio de salarios para mucha gente, otras ayudas allí, otras acá, más la responsabilidad de mantener una salud pública más activa que nunca. ¿Cómo todo esto golpea el presupuesto y también cambia los pronósticos de un año? Voy a llegar ahí, voy a llegar ahí para que entendamos bien, porque parecería como que República Dominicana vive en otro mundo. Nosotros estamos en Marte o no sé dónde, en Venus. Fíjate, China baja en 6.8%. En la Reserva Federal de Estados Unidos dice que marzo y abril ha sido un desastre, abril fue un desastre, abril será un colapso. La economía estadounidense necesitará de uno a dos años para recuperarse, para recuperarse, para volver donde está el Producto Interno Bruto. Entonces, nosotros no, nosotros sí estamos bien. El presidente Medina afirma que República Dominicana será el único país que no caerá en recesión en el continente. Pero República Dominicana tiene la economía más sólida, más robusta y más antifrágil de todo el continente. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Vamos a analizarlo bien dentro de un momentico. Pero ya Standard & Poor's puso en negativo la perspectiva de largo plazo de la deuda dominicana. No es tan cierto lo que se está diciendo. Fíjate, ya los que nos van a prestar dinero ya tienen que ver lo que está diciendo Standard & Poor's. Entonces, República Dominicana no es antifrágil, ni siquiera es robusto. Esto que iba a llegar más adelante llegó ahora. República Dominicana solicitó un financiamiento ya de 650 millones nuevos al FMI. ¿Es cierto que somos tan robustos cuando para enfrentar la situación necesitamos más dinero? Eso es la verdad. La verdad es que a la semana pasada el dólar se había devaluado en 3.17%. Fíjate cómo, con relación al 2019-2018, cómo pasó la curva. Ya hoy estamos comprando casi al 3.50 de devaluación. Estamos ya con un dólar a 54.65. Estaba ayer, no sé cuánto amaneció hoy, cuando abrieron los bancos. Y si te vas más allá, los bancos ya se están protegiendo a 58 y pico. O sea, su tasa de protección, si vas a hacer un negocio con ellos en dólares y ellos ponen una tasa de protección al 58 y tanto. Eso no es cierto. Entonces, fíjate, lo más importante de todo esto que tú querías saber. Mira, nuestra deuda es de más o menos 50 mil millones de dólares. El PIB que se esperaba para este año era de 91 mil millones. Pero la deuda va a subir, va a subir por varias razones. Primero, porque el dólar se está devaluando. Segundo, porque ya comenzamos a buscar más deuda. Y nuestro PIB, como es en dólares, por la devaluación se va a bajar. Y además, por la cantidad de negocios que no vamos a hacer, se va a bajar. Esa deuda que antes significaba, hasta hace poco, significaba el 50 y tanto por ciento. Hablan del 40 y pico por ciento, pero no es cierto. Porque ese 40 por ciento es solamente deuda externa. Y no le están poniendo la deuda interna. Y no le están sumando lo que se le debe a las EDES, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros si reducimos en 50, en 10 por ciento nuestro PIB, que es un cálculo bastante, si vemos los otros países que sí son fuertes, que sí tienen una revolución industrial adelantada, que sí viven de cosas que realmente le dan y que se hacen internamente. Si están hablando de 13, 15 por ciento, 20 por ciento de pérdida del PIB, si yo hablo del 10 por ciento, estoy haciendo bastante conservador. Y a ese 10 por ciento le quito un 5, un 7 por ciento que se pensaba subir este año. Estamos hablando en un 17 por ciento. Ese 17 por ciento nos va a dar duro porque la deuda más alta y entonces un PIB más bajo. Y si nosotros decimos que el PIB viene de exportaciones, construcción, remesas, banco y turismo, y estamos hablando que el turismo está en el suelo y no se va a levantar por el momento, la intermediación bancaria está en el suelo, no se va a levantar por el momento. Por más que tiraron la nueva versión de Valdecianos, como dice mi amigo Alejandro Fernández, descorcharon los nuevos Valdecianos, que el año pasado fue lo que salvó el PIB, ese truco que hicieron de sacar dinero para que el sistema financiero tuviera un crecimiento y con ese crecimiento mostrar un PIB creciendo. Diego, ya no tenemos tiempo para más, más que para despedir y para que nos puedas dar tus redes. Sí, bueno, ya seguiré la semana que viene con esto. Diego Sosa Sosa. Es un tema bueno y largo. Diego Sosa, www.diegososa.info me pueden encontrar. Mira, me quedaba bastante información importante, así que ya la veremos la semana que viene, ¿te parece? Seguro, seguro. Es información muy buena y en la manera en que la presentas la necesitamos ver, la necesitamos ver. Información de demasiada calidad económica en este momento trasciende. Así que gracias Diego, está en vivo desde Alemania para todos nosotros.